Bienvenidos a Significado Bíblico. El día de hoy les traemos una oración para dominadora, y esa es la oración a Santa Elena de la Cruz para dominadora y obtener lo que quiero. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas, miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual, descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pido permiso para hacer una petición a Santa Elena de la Cruz para dominar y obtener todo lo que me proponga. Quiero, en este momento, Santa Elena, que me despojes de todo poder negativo, mi cuerpo y mi espíritu. Elimina todo trabajo material o espiritual que me hayan realizado o me estén haciendo en este momento, para poder seguir adelante mi camino y todo lo que emprenda sea exitoso. En el nombre del gran poder de Dios, te pido, Santa Elena de la Cruz, tú que fuiste la primera dama de un imperio y te desplazaste por santos lugares donde nació y murió Jesús, a ti ruego para que seas mi intercesora y me concedas lo que te pido, Santa Elena. Dame dominio y poder sobre mis acciones para vencer y llegar con firmeza a todo lugar donde esté yo presente. Tu afán por buscar la Santa Cruz de Cristo hasta encontrarla en Jerusalén demuestran de ti haber sido una mujer guiada por el Señor. Por eso, oro a ti, Santa Elena, para que me concedas los deseos de mi corazón. Hermosa mujer santa, defensora del pueblo de Dios, intercede por mí ante Dios, Padre creador del universo. Por eso, ahora, he puesto mi fe en ti. Para obtener tu ayuda, guíame en lo que voy a emprender. Por favor, ayúdame a no desmayar en mi nueva búsqueda de conocimientos para mi crecimiento espiritual y personal, para que pueda dominar todas las áreas sin ningún problema. Por ello, sana en nombre de Santa Cruz. Cualquier dolencia para que mi salud no se vea afectada y no se me presente ningún retraso. Hija de Rey y Reina, concédeme las peticiones que te hago en este día, gran protectora eficaz también para el amor. Guarda el mío también, Santa Madre. También, que en todas las áreas de mi vida estés presente, Santa Hija de Dios. Aboga por mi alma ante el Señor nuestro Dios y que su paz reine siempre para que no me pierda y en Él tenga vida eterna. De igual manera, te pido protección y amor. Guardarme de gente danina, en el nombre de Jesús te lo pido y en el nombre del gran poder de Dios. No dejes de interceder por mí, Santa Elena. Hermosa y bella fuiste mujer. Y también, te pido que me puedas auxiliar ante cualquier problema y me des una solución correcta donde la confusión no se halle en mí. Con tu gracia de Santa, dame una respuesta, Santa Mujer. Por lo tanto, amado Jesús, que en la cruz padeciste tanto por nosotros, derrama tu sangre poderosa y permite que a través de Santa Elena pueda obtener respuesta a mis súplicas. Habla a mi corazón a través de ella. Gracias, Santa Elena, preciosa. No me falles. Amén. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría que lo dejes saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado, lo encontrarás en nuestra página web